Un saludo desde Experium Market, un día más, con Angelo Rico, su fundador. Angelo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ricardo, muy bien. Saludos a ti y saludos a nuestros seguidores en YouTube. Hoy, Angelo, vamos a hablar de a qué cosas tenemos que renunciar para tener éxito. Algo que considero que es muy importante. Mira que ese tema se me hace muy interesante por lo siguiente. La mayoría de las veces nosotros estamos haciendo cosas que nos impiden lograr nuestros objetivos o nuestras metas, que nos impiden tener éxito. Entonces hay cinco cosas que se me hacen a mí muy relevantes para evitarlas. O sea, si las sabemos, si sabemos cuáles son, pues las evitaremos y lógicamente lograremos. O sea, podemos hacer varias cosas, pero tú tienes un top 5 muy potente, ¿no? Sí, de cosas que deberíamos evitar para lograr tener éxito en lo que nos propongamos. Hay una frase que yo leí hace tiempo en un libro, que no recuerdo cuál libro es, y decía algo como lo siguiente. El infierno en tu vida será el día en que tú vayas a morir y la persona que eres se encuentre con la persona que pudiste haber sido. Ese será el infierno de tu vida. Cuando tú te encuentres con la persona en la cual te pudiste haber convertido. Hay una primera clave para comenzar con este tema y que probablemente nos impide tener éxito a corto y a largo plazo. Y es esta, por ejemplo, si queremos tener éxito, primero tenemos que evitar el perfeccionismo. Muchas personas no comienzan algo, lo que sea, simplemente porque están esperando las condiciones perfectas. Y como las condiciones perfectas no existen, pues nunca comienzan. Las personas perfeccionistas. Esas personas perfeccionistas sacaban 10 o excelente en el colegio. O 10 o excelente en la universidad. Pero ese perfeccionismo tan valorado en la academia no funciona en la vida real. Tú tienes que comenzar con lo que tienes. Tú comienzas donde estás. Tú comienzas con lo que tienes en los bolsillos. Tú comienzas con lo que tienes en la cabeza. Tú comienzas con tu experiencia. Tú comienzas cutre. Tú comienzas... Mira, cuando uno comienza un negocio, uno invierte en muebles para la oficina. Uno invierte en los clientes. Uno comienza con lo que tiene. Eso es evitar el perfeccionismo. Hay gente que dice, no, yo no comienzo mi negocio hasta que no tenga para alquilar unas oficinas o un local que sea decente. Buenos muebles, muebles de diseño. Hasta que no tenga secretaria. Hasta que no tenga esto, lo otro. Es lógico. Es muy difícil comenzar a menos que seas Bill Gates III. O sea, es muy difícil. Tú tienes que comenzar con lo que tienes. Tienes que evitar el perfeccionismo. ¿Por qué es importante evitar el perfeccionismo? Porque el perfeccionismo no existe. Lo que existe es la excelencia. Uno lo que tiene es que avanzar hacia la excelencia. Hacia convertirse en el mejor en lo que uno hace. Pero eso que uno hace no va a ser perfecto. Porque eso no existe. No existe la perfección. Aquel que se queda buscando la perfección, se queda eso. Buscándolo porque nunca lo va a encontrar y nunca va a comenzar. Sería la primera clave para... Buscar la excelencia, ¿no? Más que la perfección. Más que la perfección. Entonces eso es como el primer punto para o la primera cosa a la cual debemos renunciar para lograr tener éxito. Existe un segundo punto que es importante tener en cuenta y que tendríamos que evitar para lograr el éxito es evitar a toda costa tener una mentalidad fija. En economía, en inversiones, en emprendimiento. Todo lo que prospera, todo lo que se expande, todo lo que crece es producto de una dinámica. La dinámica tiene que ver con el movimiento. ¿Mentalidad fija quieres decir mentalidad cerrada, mentalidad de escasez o...? No, sí, mentalidad cerrada, mentalidad en el sentido de que hasta aquí llegué y aquí me quedo, mentalidad de que... O sea, como autolimitarse. Una autolimitación, una autolimitación. Realmente uno cuando se educa financieramente o uno cuando comienza a tener un elevado nivel de desarrollo personal, uno entiende que lo que se está es expandiendo. Entonces, por ejemplo, yo cuando comencé para mí, la primera meta era, por ejemplo, por decir cualquier cosa, ganarme en un año 100 mil dólares. Pero una vez que llegas ahí, pues dices, bueno, pues nada, pues ya estamos aquí, ahora vamos por otro número. Y uno va en términos monetarios, pero le puedes poner otra cosa. Pero tú siempre tienes que estar en constante crecimiento. Evitar este conformismo, ¿no? Evitar el conformismo. Hay gente que dice, no, yo me sentiré bien si, no sé, Coca-Cola me contrata como director de marketing. Entonces, te contratan director de marketing y ahí te quedas 40 años, ¿no? O sea, tú tienes que estar siempre buscando la fórmula creativa para prosperar. Eso es tener una mentalidad dinámica, siempre estar en función del crecimiento, siempre estar expandiendo. Estar contentos también por lo que tenemos hoy, pero siempre buscando esta expansión, buscando el más, ¿no? Es que la verdad es que cuando tú estás creciendo, tú estás feliz. Tú estás creciendo, tú estás feliz. Sí, pero también es verdad que sabemos que hay muchas personas que dicen, no, es que cuando tenga esto, seré feliz. Llegan aquí, no, no, es que cuando tenga esto, seré feliz. Entonces, no son nunca felices porque siempre tienen que elevar estos estándares, ¿no? Para llegar a alcanzar esta felicidad que se creen que está en un punto en el cual jamás llegan. Porque cuando llegan aquí, su otra meta enseguida es esta, pero la meta que les produce felicidad siempre está por encima de la actual. Eso es verdad, pero cuando tu resultado económico es producto de hacer algo que no es lo que te apasiona. Pero cuando tu resultado económico es producto de estar haciendo algo que te apasiona o de construir algo propio, de desarrollar tu pasión, tú ya eres feliz incluso sin resultados. Porque tú ya estás haciendo lo que te gusta. Puedes estar en la inmunda, pero tú ya estás como en ese sentimiento de que ya comencé, ya estamos en el camino. Estamos construyendo algo propio, nos estamos expandiendo. Entiendo claramente para dónde voy. Yo estoy contento, o sea, estoy feliz, incluso aunque solamente haya para una comida diaria. Claro, este sentimiento de felicidad está asociado a desarrollar tu pasión. Si el resultado económico tiene que ver es con vender tu cuerpo para hacer algo que no te gusta, que eso se denomina prostitución, pues lógico, allí nunca vas a ser feliz, sino que siempre vas a estar buscando felicidad por el sueldo o por el ingreso, no por lo que haces. Entonces esa es como la clave, pero la mente fija se refiere a eso. Estar siempre en expansión, que haya dinámica de crecimiento y nunca tener una mentalidad fija. Así es, no simplemente quedarnos aparcados allí donde estamos. Ahora, hay otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta y a la que tenemos que renunciar para tener éxito, y es que debemos evitar tener una mentalidad de corto plazo. Hace poco en el Club de la Abundancia que estamos haciendo en Barcelona, hablábamos de que para prosperar uno tiene que desarrollar una visión a largo plazo. Nosotros tenemos que desarrollar una visión a largo plazo, porque las cosas importantes solo se logran a largo plazo. Largo plazo no son 500 años, largo plazo son 2 años, 5 años, 10 años. Las cosas importantes, pregúntale tú a alguien que haya cultivado alguna vez un viñedo, ¿cuánto demora un viñedo en desarrollarse? Una buena viña. Eso demora 10 años, o demora 5 años, yo no sé. Pero lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que desarrollar una visión de largo plazo y evitar a toda costa buscar siempre el beneficio de corto plazo, porque allí es donde uno se mete en el tema de los atajos, allí es donde uno se mete en pirámides, allí es donde uno se mete con vendedores de humo, allí es donde uno se mete a hacer cosas incluso que están por fuera de la ley, con el fin de lograr un beneficio a corto plazo o una sensación de bienestar a corto plazo. Y no es algo fácil de lograr, porque tú sabes que muchas veces requiere de mucho esfuerzo y de pocos resultados. Entonces, si no tienes muy claro que la meta está a medio o largo plazo, es muy fácil rendirte, ¿no? Todos pasaremos por el Valle de la Muerte. La única forma de transitar el Valle de la Muerte es teniendo esa visión a largo plazo. Es teniendo esa visión a largo plazo. Yo no me acuerdo qué película me vi yo hace poco, que alguien está como a punto de morir, yo no sé si es porque se perdió en una isla o en algún sitio, y él toma la decisión de que él no iba a morir en ese sitio. O sea, él toma la decisión. Yo no voy a morir aquí y no voy a morir de esta forma. Toma la decisión de no morir. Porque él tiene una visión a largo plazo. A él ya no le importa si lo van a rescatar en 5, en 10 o en 20 años. Él sabe que eso es pasajero, ¿no? Bueno, uno igual no lo sabe. Uno transita por el Valle de la Muerte, pero yo siempre pongo, por ejemplo, el ejemplo, bueno, Experion. Duró dos años sin generar nada, pero yo tenía una visión a largo plazo. Si yo hubiese tenido un enfoque de corto plazo, a los tres meses yo hubiera pasado otra cosa. No existiría Experion. No estaríamos nosotros hablando aquí. No existiría una comunidad de 200 mil personas. No habría nada. Es solamente una visión a largo plazo lo que te permite transitar el Valle de la Muerte y lograr superar determinados obstáculos. La gente rica tiene visión a largo plazo. La gente pobre solamente tiene una visión de corto plazo, que es qué vamos a hacer el próximo fin de semana o la próxima semana. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que debemos evitar a la gente tóxica. Esto ya lo hablamos en otro video. Cómo identificar a la gente tóxica y por qué la debemos evitar. La tenemos que respetar, pero evitarla. Tenemos que evitar a la gente tóxica porque eso se convierte como un palo en la rueda que no te deja prosperar o se convierte como, o sea, es como subir una montaña cargando un muerto. O sea, una persona tóxica, si tú le permites que te influya, tú no la vas a cambiar a ella, pero ella sí te va a cambiar a ti. ¿Quién es la persona tóxica? Ya lo habíamos comentado. La que se ríe cuando tú le cuentas sus planes. La que frunce el ceño o se disgusta cuando conoce tus metas. La que te desincentiva cuando tú le comentas tus objetivos. Eso es gente tóxica, no la necesitamos. Tenemos que pasar de ellas y los tenemos que evitar si queremos tener éxito. Y ya para terminar, debemos renunciar a lo siguiente. Debemos renunciar a la necesidad de tener que agradar a los demás. Nosotros no podemos pasarnos la vida intentando agradar a las demás personas. Es un error gravísimo. Es imposible agradar a todo el mundo. La única forma de agradar a la montonera es haciendo lo mismo que la montonera. Y todos sabemos que la montonera, la manada, la multitud, la gente común y corriente, todos ellos van para el matadero, para el matadero económico. Nosotros no podemos intentar agradarles. No les podemos agradar a todo el mundo. Sid Siglar decía que nosotros, que para prosperar no necesitamos la aprobación de nadie. Es verdad. Nosotros, mucha gente se pasa la vida intentando agradar a los padres y por eso estudian cosas que no quieren. Mucha gente se pasa la vida intentando agradar al jefe y por eso se quedan en empleos que detestan. Mucha gente se pasa la vida intentando agradar al esposo o a la esposa y por eso tienen relaciones terribles, desagradables. Cuando hace años se tuvieron que haber separado. Mucha gente tiene negocios poco productivos. ¿Por qué no? Porque creen que si renuncian a dejar algo que no está funcionando, la sociedad simplemente los va a atacar y los va a ver como fracasados. Tú simplemente tienes que hacer lo que tienes que hacer y no esperar agradar a los demás. Siempre y cuando tú no le hagas daño a las demás personas, no te tiene que importar lo que ellos piensen o comenten. Tú tienes que hacer. Cada cual sabe lo que tiene que hacer y cada cual se tiene que aprender a quitar sus propias pulgas. Cada cual tiene que saber cómo se quita sus propias pulgas. Y eso implica que no te importe lo que piensen los demás o que no te interese intentar agradar a todo el mundo. Y esas son las cinco cosas que deberías evitar si quieres tener éxito. Intentar agradar a los demás, no ser perfeccionista, evitar a la gente tóxica, evitar tener una mentalidad de corto plazo y no tener una mentalidad fija. Y lo otro es no intentar agradar a todo el mundo. Esas son las claves o las cosas que nosotros deberíamos evitar para intentar tener éxito o si queremos tener éxito. Está genial, Ángelo, porque son cosas que siempre vale la pena recordarlas. Porque sí que es verdad que... Que además nos pueden dejar en los comentarios otros aspectos que ellos vean que son necesarios e imprescindibles para evitar, para tener éxito. Porque sí que es verdad que hay muchos más, pero estos son quizás los que tú consideras que son más importantes. Habrán otros, habrán otros, pero sí, estos sí que pueden ser muy potentes. Habrán otros, pero estos son como el núcleo. Aquí estás haciendo yo creo que el 80% del trabajo para facilitarnos la vida. Al final, nosotros lo que tenemos que hacer es facilitarnos la vida. Evitar a la gente tóxica, nos quitamos un peso de encima, no ser perfeccionista. O sea, ¿cuántos negocios se han dejado de hacer por buscar la perfección o el momento correcto o el momento perfecto? O por el que dirán. O por el que dirán, etc. Es que aquí te evitas el 80% de los problemas. Ya con esto tú avanzas y creo que las cosas pueden ir bastante bien. Muy bien, Ángelo, pues lo dicho. Esperamos los comentarios de tus seguidores que nos comenten lo que piensan del vídeo, ¿no? Si les gusta. Si les gusta, si no les gusta, que den sus opiniones acerca de los hábitos. Y que lo compartan. Y que lo compartan, evidentemente. Un saludo, Ángelo, a ti y un saludo para todos vosotros. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!